Miami, un bebé de un año y medio que fue olvidado por uno de sus padres en su automóvil cerrado durante unas 8 horas murió la noche del viernes de un golpe de calor en Pembroke, Pines, al norte de Miami, informaron hoy medios locales. Lea también, hola, busco dar en adopción a mi bebé, realmente no quisiera, al cabo de unas 8 horas, la jornada laboral del progenitor, el padre del bebé recordó que había dejado a su bebé olvidado en el vehículo mientras trabajaba y llamó de inmediato a la policía, pero los socorristas no pudieron salvarle la vida. Cuando terminó jornada laboral recordó que dejó a bebé en auto. Foto ilustrativa, Pixabay Lea también, lo encontraron por su débil llanto, el bebé fue enterrado vivo. El bebé murió tras soportar altas temperaturas que por estos días han llegado a unos 32 grados Celsius, 90 grados Fahrenheit, en el sur de Florida. Lamentablemente, los esfuerzos de salvamento de CPR y el transporte de rescate no evitaron una desafortunada tragedia, se lamentó el sargento Adam Feiner. La policía investiga en estos momentos las circunstancias en las que se produjo el abandono del bebé en el interior de automóvil, aunque no ha presentado, por el momento, cargos contra los padres. Las autoridades de Florida insisten una y otra vez en la importancia de que los adultos extremen las precauciones y recomiendan trucos como dejar algo de valor o gran uso diario junto al bebé para atraer la atención en caso de olvido. De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Meteorología y Ciencia Climática de San Jose State University, un total de 39 niños murieron en 2016 en automóviles en EU. A causa de un golpe de calor, mientras que en 2015 fueron 25, desde 1998 en Estados Unidos han fallecido más 700 menores en el interior de los autos por un golpe de calor. Florida registró entre 1998 y 2016 un total de 77 menores muertos por un golpe de calor sufrido dentro de un vehículo, solo por detrás de Texas, con 107 fallecidos menores de 18 años. En esta nota.